Uno de los temas que vamos a hacer éxito, ya hicimos éxito de esta agrupación y ahora trabajamos Otro de los temitas que yo sé que les va a gustar Bailamos cuando quieras chiquito Vamos a ganar parejito, bailamos ahora con el señor Jorge Toski y el grupazo de los chupetones El Gangster Vamos a bailar Bailamos cuando quieras Cuando quieras papacito Sale Vamos a bailar Aquí hacemos un nuevo éxito en Nopaluka El Gangster Bailamos cuando quieras chiquito Vamos a bailar Oye que son Allá nos vemos el 28 de abril Allá en San Juan Bautista Conectivo Así que si no Salta Chula Chula Cómo la bailan Cómo la goza Las cumbias que distinguen al gangster El gangster Suave Ya viene el pasaje Después de este tema Vamos a avanzar bonito Ahí Que son Vaya el tambor Vaya el tambor Vaya el tambor 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 Aquí no es un nuevo éxito del gangster El Trapidante del Sabor Sabor Vamos a bailar Un abrazo Travieso Para el etapa Gabriel De parte de su novio De su novio Gabriel ¿Cómo la bailan? ¿No? La goza Más o menos Salsa Que bonito bailando paluca Hay el sabor Tenemos pizza lleno Señor Mañana nos vemos San Pablito Sin Tatepe Vaya el tambor Vaya el Dentro de ocho días Veintiuno Guamal La Tascala Veintiocho de abril San Juan San Juan Bautiza Cinco de mayo Nicolás Bravo Y descansamos Porque nos vamos Acapulco de vacaciones Salen Así se va a ver la cumbia De mi compadre rojo El gangster Salsa Y después la Para todo el mundo El rojo El rojo Y el saludo va Hasta Toluquita La Bella Pachuca Hidalgo Guerrero Morelos La Tascala San Luis Otocín Guadalajara Y Puebla Y toda la Unión Americana Uno de los Semitas Estuve seguro Que les iba a gustar Y se demostró Que si les gustó